Hola qué tal hoy les voy a enseñar cómo realizar inversiones de forma totalmente online desde su casa para hacer esto lo primero que tienen que hacer es abrir una cuenta en un broker internacional online esto es muy sencillo pueden elegir el broker que más les convenga en base a si el broker tiene su plataforma en español o en inglés o algunos brokers piden un mínimo de monto para invertir y fondear la cuenta al inicio otros no piden un mínimo algunos tienen comisiones más altas otros tienen comisiones más bajas otros operan muy bien en opciones otros en acciones otros tienen fondos cotizantes otros operan en forex otros no operan en forex en fin hay miles de brokers alrededor del mundo de yo les recomiendo que investiguen un poco y elijan el que más le convenga una vez que eligen el que más les conviene simplemente van a abrir cuenta y ahí les va a solicitar una serie de datos que hoy con la tecnología se pueden completar todos de forma remota les va a hacer preguntas como por ejemplo el ingreso mensual que tienen el patrimonio que tienen donde viven su código postal si están casados o no están casados si estudian o si no estudian y bueno por supuesto algunas cuestiones que hoy se pueden resolver a través de fotos como por ejemplo una foto personal que puede ser a través de una selfie y una foto del documento también puede ser que les pida firmar una hoja eso simplemente lo imprimen lo firman y lo envían escaneado bueno espero que les haya gustado esto ha sido todo por hoy hasta la próxima